Mira, pero aquí toda la Resolana es equipo azul, no importa decirlo. Durante tu estancia y en tu regreso recibiste muchos tweets, algunos buena onda y algunos ofensivos. Pues yo la neta solo respondo o les hago caso a los que son de buenas vibras, a los que son ofensivos, la verdad es que no me dan nada. Como debe ser. Bueno, aquí en la Resolana tenemos un software que a pesar de que tú eres muy buena onda, lee tu subconsciente y transmite lo que realmente quieres decir al leer estos tweets. Acompáñame desde este lado, por favor. Bueno, pues gracias por todos sus comentarios. Voy a leer ahorita todos los tweets que me mandaron. Arroba Carlos D. Dice, Ernesto no hacía puntos al igual que hacía que Aristeo perdiera puntos y por su culpa Aristeo tenía problemas con su equipo. Nunca debería haber regresado a Hexatlón. Pues yo creo que él no me daba ni un punto, yo lo hacía lo que podía. Y pues si regresé a Hexatlón fue porque yo tenía las ganas de hacerlo y de superarme a mí. Si regresé a Hexatlón es porque la gente votó por mí, porque la gente me ama. Ok, puta. Ojalá algún día tú también sientas amor, se siente bien chido, aunque no creo con lo pinche amargado que estás. Arroba Mami Bautister. Hola, me gustaría preguntarle si se dio cuenta que Yomi y Keno no les pareció su retorno en el Hexatlón. Pues realmente no sé si les gustó o no, pero por lo menos no me trataron mal y siempre fueron buenos amigos, así que no importa si no les haya gustado, por lo menos yo no me enteré. Dos cosas. Uno, me vale... La mera verdad, me vale... Y dos, ¿quién se llama Bautwister? Bautwister. No me... Mira a Justin Bieber o a Bruno Mars. ¿Cómo Bautwister? Arroba BTR Media Fan. Dice, solo sabe hacer parkour, no tiene otro chiste, por eso lo tiene que seguir metiendo al programa para mantenerlo relevante. Ni de regretón lo puedo hacer, lo pudo hacer. Pues realmente apenas voy empezando con mi carrera musical, no puedo decir que ya la armé, en eso tienes razón. Y... Pues sí sé hacer mucho más cosas, no nada más parkour. No sé si tú nada más sabes hacer una sola cosa en la vida, pero... Y yo, de hecho, gana. Ay, esto ya se enojó, ¿no? Ya, pues ya... Ya, con eso ya te dejo a ti solo. Ahí me pasé, ahí me pasé. Arroba Sofía 38217993. Dice, ¿qué opinas de lo que andan diciendo que Aristeo te deja ganar? Saludos, te apoyo desde la temporada 1. Realmente, pues no lo voy a negar, una vez sí lo hizo y a mí no me gustó. Y, pues no puedo decir nada acerca de eso porque, al fin de cuentas, somos hermanos y competimos sanamente. Sí, porque la familia está ahí para ti, ¿ok? Y, de hecho, me debió dejar ganar más veces el güey, pero de repente, ay, ante la presión de sus amigos ya no me dejó ganar. ¡Soy tu hermano menor! ¡Eh! ¡Tú me debes de dejar ganar siempre! Lucy, arroba Lucy I D L. Otra vez las historias de Ernesto Cáceres con su novia me llevan a ver. Pues yo disfruto mi vida y estoy feliz con ella. Así que, pues buenas vibras. Buenas vibras, mis... ¿Eh? Si te molesta, déjame de seguir, la neta. Yo estoy enamorado. Ojalá algún día a ti te amen, ¿eh? Es más, si quiero aprovechar, Mariana, Mariana, ¿cómo se llama? María. María, María, ¿eh? Te amo, mija, ¿eh? Por la señal de la santa. Raúl Gómez, arroba Rulo G1983. Ernesto es mi segundo hermano Cáceres favorito. ¡Ah, muchas gracias! Eso me pone muy feliz porque sé que los dos le echamos muchas ganas en Hexatlón. Y eso que no has visto a mi hermana, ¿eh? No, mi hermana, esa sería la primera, ¿eh? ¿Eh? Si entra mi hermana, yo me voy hasta el tercer lugar. Mejor que ni entre la neta. Rosique exigiendo a la producción otra votación para que Ernesto regrese. Al chile, Rosique es mi tío. Ya, ya, ya lo voy a decir, ¿eh? Eh, Rosique Cáceres, ¿qué tiene de malo? Y es mi padrino, ¿sí o no? Sí, mi padrino. Mi padrino. Saludo, padrino. Ahí está, mi padrino, ¿eh? Yo también lloré. Bueno, pues muchas gracias por todos sus tuits. Me puso muy feliz el saber de todo el cariño que me dan. Y, pues, ahí los vidrios. Chingas, la neta, ¿eh? Vuelvan a tuitear cuando tengan estos cuadritos. Ey, raza, no olviden darle suscribir para que sean los primeros en ver que las parodias, que las dinámicas, que su resolana completa todo el tish y cotorreo que traemos siempre.